Murió a los 88 años Enrique Dussel, uno de los fundadores de la filosofía de la liberación. Bueno, Enrique Dussel pasó a la otra vida. Un gran filósofo de nuestra América. Nació en Argentina en el año 1934, tenía 88 años. Pero desarrolló buena parte de su obra filosófica, política, teórica, desde México. Gran amigo de nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Fría. Me consta que el comandante Chávez estudiaba al detalle todas las propuestas de Dussel. Y buena parte de las propuestas de Dussel llevaron a la creación de los consejos comunales, las comunas, el poder comunal, el poder obedencial, la nueva hegemonía, política popular, los grandes conceptos. Dussel fue el gran filósofo de la liberación y la descolonización. Yo lo recibí aquí en Caracas en varias oportunidades. A su hijo, a sus hijos, a sus familiares, a todos sus alumnos, a todos sus seguidores. Mis palabras de condolencia. Dussel fue ganador del premio Pensamiento Crítico. Y aquí lo recibimos. Dussel está en nuestra biblioteca permanente, Enrique Dussel. Y estará en toda la lucha permanente. Aquí está, mira, este trabajo, bien interesante, de tanto. Es un hombre con una capacidad, María Antonieta, de creatividad, de creación teórica, impresionante. Bien, América Latina tiene, tiene en legado de por lo menos dos siglos, grandes pensadores, creadores de propuestas, de ideas, de un mundo posible, de un mundo diferente. A América Latina, pudiéramos decir desde Simón Rodríguez para acá, no tiene que salir a ningún lugar del mundo a buscar pensadores, filósofos, referentes. Y Enrique Dussel es uno de los grandes referentes en la escuela de Simón Rodríguez, de José Martí, en la escuela de los grandes pensadores. Y la revolución bolivariana asume las tesis filosóficas, políticas y programáticas y teóricas de Enrique Dussel. Aquí tengo siete ensayos de filosofía de la liberación hacia una fundamentación del giro descolonial. Él insistía mucho en descolonizar culturalmente, mentalmente, políticamente en nuestras sociedades, porque vencimos a los colonialistas españoles hace doscientos años. Pero el colonialismo quedó en la mente de los que después traicionaron a Bolívar. Impusieron un régimen de dominación oligárquica hasta que llegó el comandante Chávez en 1998. Hemos estado derrotando al imperialismo norteamericano, pero la hegemonía cultural colonialista del imperialismo norteamericano toca a todas las generaciones. Entonces él hablaba hacia una fundamentación del giro decolonial. En este libro, fíjate, las tres configuraciones del proceso de la política de liberación. Primer capítulo. Segundo capítulo. Crítica a las muchas modernidades. Un diálogo sur-sur. Tercer capítulo. Ética del discurso y ética de la liberación. Diálogo norte-sur. Cuarto capítulo. Analogía y comunicación hacia una lógica de la filosofía de la liberación. Quinto capítulo. El Mars del segundo siglo. Hacia una interpretación muy nuestraamericana. Muy nuestraamericana. Muy latinoamericana-caribeña de Carlos Mar. Muy lejos de la visión mecanicista, dogmática, falsa. Eurocéntrica, que se impuso en muchos partidos políticos e intelectuales durante un siglo. El sexto capítulo. La crítica de la teología como crítica de la política. Estudia muy bien la teología de la liberación. Y séptimo capítulo. Siete hipótesis para una estética de la liberación. El gran Enrique Dussel. Que en paz descanse. Inmortalidad a su alma, pido. Y seguramente estará ya reunido con Chávez. Con Fidel. Revisando qué nuevas luchas dan desde la inmortalidad. Honor y gloria a Enrique Dussel por siempre.